Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Ahora presentamos la curva y el avance del programa de vacunación. Después de tres días consecutivos con una vacunación por arriba de 700.000, ayer día viernes hasta las 9 de la noche, 28 de mayo, se aplicaron un total de 614.832 aplicaciones de vacunas de las diferentes marcas en las 32 entidades federativas, cosa que también es un número muy alto, especialmente para los finales de semana. Por estos ciclos que se ven también en la gráfica, donde tenemos una gran eficiencia de vacunación, por lo general, al inicio de semana, que después va descendiendo a finales de la semana y especialmente en los fines de semana, porque en general la gran mayoría de las entidades federativas han activado los puestos de vacunación entre lunes y martes. La mayor actividad de vacunación, por lo general, está martes, miércoles y jueves y posterior están terminando la población blanco del municipio o del sitio donde se activó el puesto de vacunación. Entonces es esperable el que tengamos estos descensos que se programan de manera conforme a la proveeduría y esperamos que para la próxima semana, con la proveeduría que tuvimos en la semana, podamos nuevamente tener números altos como los que tuvimos en esta semana. La siguiente, por favor. Y es el número de dosis que se han aplicado de manera acumulativa durante toda, desde que iniciamos el programa de vacunación, el 23 de diciembre del año pasado, hacia el día de ayer a las 9 de la noche, se han aplicado un total de 29.861.331 dosis de las diferentes marcas y menos del 1% es más menos o el 0.2% de estas dosis han tenido algún problema que se han perdido o se han eliminado durante la operación, que como también hemos mencionado es un número muy bajo, aún más bajo de lo esperado en cualquier estrategia operativa. Ya estás informado, no olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.